Bueno, Los Bohemios es un vino de garnacha 100%. Es un vino con bastante personalidad. Creo que se remarca muy bien los caracteres varietales de esta zona de Navarra, de una zona alta. ¿Y cuáles son? Es una zona más fría, que yo diría son una frutosidad de cereza, de flores, de flores como las violetas. El color es intenso, de capa media, un color intenso de capa media, joven, con esos ribetes morados de un vino joven, que está a punto de beber. El nariz es muy agradable, muy potente. Es un vino suave y queremos que sea esto, ¿no? Queremos hacer un vino que el consumidor lo aprecie enseguida. Muy agradable. Y tiene otra característica, que es largo en boca, en sequera, tiene persistencia. Sí, sí, aún me gusta a ti. Y eso te llama a volver a tomar otro.